En estas fiestas que celebramos el nacimiento del niño Jesús, elevemos a él nuestras pregarias y a una sola voz, oremos por el bienestar del pueblo dominicano, en especial por nuestra provincia de San Cristóbal, y trabajemos en armonía para alcanzar su desarrollo. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2016! ¡Feliz Navidad y venturoso!